Los principales indicadores laborales de nuestra región registraron mejoras entre las que se destacan el crecimiento del empleo y de la tasa de participación laboral y por lo tanto también el descenso de la tasa de desocupación, pero que esta recuperación del empleo ha sido lenta, incompleta y desigual y a menor ritmo de lo que es la recuperación de la actividad económica en general. Y lo decíamos recién, lo presentábamos, Karina Batiani, directora ejecutiva de Claxo. Bienvenida nuevamente al InfoClaxo. ¿Cómo estás Karina? ¿Cómo estás tú? Bienvenida nuevamente aquí. Hola Gustavo, qué gusto saludarte a ti y a todos y todas nuevamente este miércoles desde aquí, desde la Casa de Claxo, para compartir algunas columnas como siempre. Pero quizás antes de comenzar con la columna de hoy, Gustavo, recordar que hoy es 20 de julio y que está asumiendo el nuevo parlamento en Colombia, que es el primer momento, el primer paso, perdón, en este momento histórico que todos y todas en América Latina estamos observando con tanta esperanza y tanta expectativa. Sí Karina, la verdad que es un momento importante. Veníamos relevando algunas de las cuestiones relacionadas con lo que sucede en Colombia en la perspectiva local, pero también en la perspectiva regional. Porque evidentemente cuando uno habla ahí de Colombia, uno está pensando no solo en lo que sucede en lo local, el impacto de un nuevo gobierno, en lo que en muchas ocasiones Karina fue el centro del neoliberalismo, el centro de las lógicas más neoliberales. Bueno, en ese camino evidentemente vemos en Colombia que este cambio tiene un impacto local, pero sin lugar a duda el impacto puede estar enmarcado en lógica regional y posiblemente eso es lo más contundente. Porque lo vimos como las protestas de Chile no tuvieron solo impacto transformador en Chile, sino que la región miraba a Chile y se miraba de otra manera. Imagino que en Colombia es lo mismo, ¿no? Con Colombia es la misma lógica. Absolutamente, absolutamente. Y por eso lo menciono antes de comenzar con la columna de hoy, donde además como siempre estamos atravesando las tramas de las desigualdades en estas columnas. Mencionar este primer paso en Colombia, que tiene una importancia por supuesto para Colombia, pero para toda América Latina y el Caribe. Y que por supuesto continúa el 7 de agosto además ya con la asunción del nuevo presidente y la nueva vicepresidenta de Petro de Francia. Y que vamos a estar desde Claxo no solo observando en términos de las esperanzas y expectativas que genera, sino también en términos de los apoyos que se pueda dar desde nuestros distintos programas, desde nuestras distintas actividades en términos de formación, investigación, difusión, de trabajo conjunto con las organizaciones sociales y con quienes estén al frente de las políticas públicas que va a impulsar este gobierno de Colombia desde el 7 de agosto. Bueno, encontrarán en Claxo, por supuesto, un aliado para construir esas sociedades más justas, más equitativas y para llevar adelante esto que es una oportunidad histórica para Colombia, que como tú bien decías, tiene incidencia en toda la región. Entonces no quería comenzar la columna sin mencionar lo que está ocurriendo en este momento en Colombia y que nos llena a todos y a todas de mucha esperanza. En términos de nuestra columna habitual, la semana pasada estuvimos trabajando en torno a la cuestión de la pobreza y te propongo ver hoy qué pasa en términos del mercado de trabajo, de los mercados laborales, porque obviamente está muy relacionado con lo que mencionábamos el miércoles anterior. Y si tuviera que resumirlo en una frase, diría básicamente que observamos un retraso de la recuperación de los niveles de empleo anteriores a la pandemia, es decir, en 2019, en comparación con lo que estamos observando en términos de recuperación de la actividad económica en los países. Y esto quedó muy claro en un informe que recientemente presentaron la CEPAD y la OIT, la Comisión Económica para América Latina y la Organización Internacional del Trabajo, ambos organismos de Naciones Unidas, y que plantean qué es lo que está ocurriendo tanto a nivel de las economías de la región como el traslado de esa cuestión económica a los mercados de trabajo. Y allí nos plantean que en un contexto en que las economías de la región crecieron durante 2021, último dato disponible, ¿verdad?, aproximadamente casi un 7%, más concretamente un 6.6, los principales indicadores laborales de nuestra región registraron mejoras entre las que se destacan el crecimiento del empleo y de la tasa de participación laboral y por lo tanto también el descenso de la tasa de desocupación, pero que esta recuperación del empleo ha sido lenta, incompleta y desigual, y a menor ritmo de lo que es la recuperación de la actividad económica en general. Este informe, que es el número 26, ¿verdad?, de la coyuntura laboral de América Latina y el Caribe, muestra además la realidad de los salarios durante la pandemia y también, bueno, en el último dato con el que trabaja, que es el 2021. Y habla allí de la evolución y los desafíos de estos salarios, donde se plantea con mucha claridad el retraso de la recuperación de los niveles de empleo anteriores a la pandemia y de los niveles salariales anteriores a la pandemia. A fines del 2021, varios de los países de nuestra región ya habían recuperado su nivel de Producto Bruto Interno anterior a la crisis, pero los niveles de empleo aún estaban por debajo a los valores de 2019. Siempre siguiendo estas cifras, estos datos del informe de CEPAL y OIT, después de la histórica contracción que se registró en el número de ocupados en la región en 2020, recordemos el año del impacto de la pandemia, esa contracción en el número de ocupados que fue del 8%, en 2021 se produjo una recuperación importante de ese indicador que fue una recuperación del 7% llevado a cifras anuales. Ahora bien, a pesar de ese aumento del empleo a lo largo del año, solo recién a finales de 2021 el número de ocupados en la región llegó a un nivel parecido al de fines de 2019. Además, también se destaca allí las brechas importantes en lo laboral entre varones y mujeres que se profundizaron, como ya mencionamos en otras columnas, en 2021. La CEPAL y OIT están poniendo en evidencia que la recuperación de los mercados laborales también ha sido, por tanto, desigual, y que esta recuperación desigual ha sido particularmente desigual en el caso de las mujeres, en perjuicio de las mujeres. Si bien se registra una mejora en el empleo y en la participación, tanto para los varones como para las mujeres, esta recuperación ha sido mayor en el caso de los varones que en el caso de las mujeres. La crisis de la pandemia del COVID-19 afectó de manera más significativa los sectores de empleo femenino, registrándose, por tanto, un retroceso equivalente a más de 18 años en los niveles de la tasa de participación de las mujeres. Este dato ya lo habíamos manejado aquí, Gustavo, pero creo que es bueno traerlo nuevamente para que, bueno, para cuando hablamos de mercado de trabajo, también tener en consideración esta desigualdad entre varones y mujeres. Las mayores caídas, además, en el caso de las mujeres, en los niveles de ocupación, ocurrieron entre las mujeres que viven en hogares con niños o niñas entre 0 y 4 años. Allí la caída estuvo casi cercana al 12%. Esto muestra, una vez más, bueno, las desigualdades de género preexistentes, pero cómo también influye la cuestión del cuidado en el mercado del trabajo y la necesidad de avanzar en los servicios de cuidado para, particularmente, los niños, las niñas entre 0 y 4 años. Ahora bien, este informe de la Cepal y OIT también nos muestra que la crisis sanitaria del COVID-19 tuvo efectos importantes, como decía, en los salarios de la región. Por un lado, en términos del impacto de la evolución reciente de la inflación que se ha observado con mayor claridad en los salarios mínimos reales y cuya capacidad de compra disminuyó en 2021. Este proceso inflacionario que estamos observando, bueno, ahora en 2022, pero que comenzó en 2021, tiene consecuencias directas sobre los salarios reales de la población en América Latina y el Caribe. Los salarios reales promedio de la región en 2021 estuvieron aproximadamente un 7% por debajo de los niveles anteriores a la pandemia. Hoy, en definitiva, lo que trabajadores y trabajadoras en América Latina están recibiendo por su trabajo está un 7% por debajo de los niveles prepandemia. Esto, como sabemos, se está agravando además en 2022 por muchas razones, entre otras, por el conflicto, por la guerra entre Rusia y Ucrania y, bueno, las consecuencias inflacionarias que está teniendo esto en la economía mundial. Ya, además, estaba previsto, antes de que se supiera de esta situación de guerra, este aumento de la inflación durante 2022. Frente a este panorama, obviamente, se convierte en algo absolutamente urgente y en una necesidad imperiosa, bueno, volver a activar algunos instrumentos institucionalizados en muchos de nuestros países, como la negociación colectiva, como la actualización y la determinación de los salarios mínimos, que sabemos que después tiene consecuencias en los niveles salariales en general y en las prestaciones sociales. Y también, por supuesto, volver a plantear la importancia del papel del Estado y de las políticas públicas, en este caso las laborales, pero no solamente para que esta situación que estamos observando de degradación en términos de las condiciones laborales y de las condiciones salariales de las personas en América Latina, de trabajadores y trabajadoras en América Latina, bueno, no siga afectando. Vuelvo a insistir en la necesidad de reactivar estos mecanismos de diálogo entre gobiernos, trabajadores, trabajadoras, empleadores, empleadoras, para lograr esas actualizaciones salariales y esas mejoras en las condiciones de trabajo de las personas en una región que no tenemos que olvidarnos, que además el 50% de la población trabajadora aproximadamente está, digamos, en el sector informal y en muchos casos, por tanto, por fuera de todos los mecanismos de protección social. Recordemos además que tenemos en estos momentos también casi un 10% de tasa de desocupación y, bueno, como decía, uno de cada dos trabajadores o trabajadoras en la informalidad y que esto tenemos que tenerlo muy en cuenta cuando hablamos del panorama laboral en nuestros países. También pensemos en las medidas concretas que se pueden desarrollar para apoyar a esas personas que hoy forman ese 10% de trabajadores, trabajadoras sin empleo, sin ocupación en nuestra región. En una región que además solamente ocho países tienen o cuentan con un seguro de desempleo, ¿verdad? Con una política concreta para las personas que están sin empleo. Es urgente entonces rever también todo el tema de la malla de protección social, de la red de protección social para, bueno, enfrentar esta crisis en la que estamos y también para futuras crisis. Por eso te propongo, si te parece bien, en la próxima columna, la semana próxima, justamente analizar qué está ocurriendo a nivel de la protección y del bienestar social en América Latina y el Caribe. Clarísimo, Karina. Me quedaba pensando mientras que te escuchaba hablar. Es muy dramática la situación en tanto siempre los platos rotos parecen pagarlos los mismos, ¿no? Digo, siempre son los mismos sectores que pagan. Digo, pues es claro que la pandemia puso al rojo vivo una cantidad de situaciones de desigualdad profundas, pero el aumento de las desigualdades, los problemas surgidos de eso, lo terminan pagando siempre los mismos sectores. Y, por otro lado, pensaba casi como un adelanto de lo que seguramente vas a hablar la vez que viene. Digo, lo de la renta básica universal lo escuchamos nombrar en muchas ocasiones como una gran idea de sostén, pero siempre, o por lo menos en muchos gobiernos, siempre lo que se ve no es el momento, no es el momento adecuado. Y si los momentos de crisis no son el momento adecuado, ¿cuándo es el momento adecuado para esas medidas excepcionales? Absolutamente. Se vuelve cada vez más imperioso pensar en esos mecanismos universales. La renta básica, o más bien los mecanismos de protección social universales, no necesariamente asociados a ninguna condición, a la condición, por ejemplo, de trabajador o trabajadora, entre otras, para asegurar pisos mínimos, condiciones mínimas de protección para todos y para todas en nuestra región. Esta es una discusión absolutamente urgente en América Latina. Lo era en 2019, pero sin duda se volvió más urgente a partir de los impactos de la pandemia, que no son solo, digamos, teóricos, sino que están teniendo consecuencias concretas sobre la vida de las personas, sobre el día a día de todas las personas que habitamos esta región latinoamericana. Por eso quería compartir estas cifras que me parecieron por demás interesantes, cifras 2021, de los mercados laborales y de la situación laboral en nuestra región, que nos muestra una vez más, bueno, estas desigualdades y su forma que operan concretamente en el día a día de cada una de las personas, y, por supuesto, los impactos diferenciales de género también en esta situación. Clarísimo, Karina. Te agradecemos mucho. Seguimos en este recorrido. Es un recorrido bravo, pero intenso y necesario, ¿no? Digo bravo porque saca a la luz con claridad la brutalidad de las desigualdades en las que estamos viviendo en nuestra América. Pero gracias por ayudarnos a recorrer porque las cifras bien concretas, nada, tiran por tierra una cantidad de cuestiones que a veces escuchamos, ¿no? Digo, a veces mucho la lógica de algunos medios de comunicación está muy centrada en sectores poderosos que supuestamente no tienen los mismos ingresos de siempre, pero pocas veces se sitúa la gente de a pie, ¿no? Que termina pasándola muy mal en muchos lugares. Gracias por este encuentro y hasta dentro de una semana. Exactamente. La semana próxima y, como te decía, iremos por el rumbo de la protección social. Ahí estaremos entonces. Gracias, Karina. Karina Batiani, directora ejecutiva de Claxo, aquí con nosotros, con temas realmente muy interesantes, muy necesarios. Digo, realmente pensaba qué difícil que a veces es plantear alguna de estas cuestiones en los medios de comunicación. Pasan de largo, se sitúan en otros temas, pero cuántas veces escuchamos parte del empresariado saliendo a hablar sobre las crisis económicas que viven, que sin duda las deben vivir también, digo, pero muchas veces no se sitúa en estas otras cuestiones. Dos mensajes, dos mensajes y ya vamos con nuestro próximo invitado. Miren, Joe Argentino dice, hola, desde Aquistran, en Alemania. Qué genial. Mirá qué bueno tener gente desde Alemania. Me encanta eso. Uno más y vamos con nuestro próximo invitado. Después vamos a seguir leyendo desde dónde están participando. Dice Andrés Antonio Fábregas Pui, lujazo, a quien tenemos del otro lado. Dice, muy agradecido con Claxo por el honor del premio de Ciencias Sociales. Gracias por los programas televisivos que portan la voz crítica de nuestra América. Qué lujazo. El profesor e investigador Andrés Fábregas Pui recibió el premio latinoamericano y caribeño de Ciencias Sociales en Lunam. Hace muy poquito tiempo, aquí en junio de este año estuvo recibiendo. Así que un honor enorme, Andrés, de tenerlo aquí entre los espectadores. Un lujazo que se sume al Info Claxo de este miércoles. Bueno, vamos a continuar. Después seguiremos leyendo algunos de los mensajes en esta recorrida que hacemos por diferentes partes de nuestra América. y de otros lugares. Separamos y ya estamos con nuestro próximo invitado. Pacto ecosocial. ¿De qué se trata? ¿Por dónde va? ¿Cuál es la importancia de ponerlo en juego y en el debate? Separamos y ya seguimos.